Los ríos son una de nuestras mayores fuentes de riqueza natural. El agua dulce ha sido un motor de vida indispensable para la humanidad a lo largo de su historia. Los ríos vivos son parte de nuestro paisaje y cultura. Parte de nuestra vida. Pero a estas alturas los hemos llegado a transformar y maltratar tanto que se puede decir que están en peligro de extinción. Desde 1979, Ames Ríos con Vida, creada por un grupo de pescadores amantes de los ríos y los peces salvajes, trabaja para su defensa y recuperación, porque queremos ríos limpios y libres desde su nacimiento hasta el mar. El Tajo, uno de nuestros ríos emblemáticos, hace discurrir sus aguas desde las entrañas del sistema ibérico. El Alto Tajo es el tramo de referencia emblemático para todos los pescadores conservacionistas de España, pues en 1981, Ames Ríos con Vida consiguió que se creara aquí, entre alejos de las truchas, el primer tramo de pesca sin muerte de este país. También en el Alto Tajo, Ames Ríos con Vida consiguió en 2004, y tras casi 20 años de pleitos en los tribunales, la primera sentencia firme favorable sobre los caudales ecológicos, que en este caso, debían mantener las minicentrales hidroeléctricas aquí instaladas. También pensamos que la pesca puede ser una pasión, y queremos compartirla contigo, especialmente en la modalidad de pesca a mosca. En los años 40, el famoso pescador norteamericano Lee Wolf ya promovía la idea de la pesca sin muerte, diciendo que las especies de pesca deportiva son demasiado valiosas como para que los peces sean capturados solo una vez. Hoy en día, la pesca sin muerte es una modalidad muy extendida en nuestro país, que contribuye a conservar especies y poblaciones de peces salvajes muy vulnerables, como la trucha común y el salmón atlántico. Buena parte de nuestra actividad también está encaminada a concienciar a los diferentes colectivos implicados en la gestión de los ríos. Por supuesto, a los administradores, a los gestores. Tratamos un poco de influenciar y hacerles ver lo que son para nosotros las estrategias conservacionistas de gestión. También intentamos promulgar entre los pescadores una idea de pesca sostenible, muy orientada a la pesca sin muerte, que entendemos que es el método que más fácil nos permite compatibilizar la pesca con la conservación. Las minicentrales hidroeléctricas son uno de los principales obstáculos para la recuperación de nuestros ríos. Las minicentrales hidroeléctricas en estos ríos lo que hacen es valerse precisamente de la pendiente del río. Entonces cogen el agua en un punto con una presa, la toman y la derivan hasta otro punto donde la dejan caer por un salto con una tubería forzada hasta una central hidroeléctrica. Y esto, claro, es un modo de producción muy rentable, pero lo que produce en el río son unos efectos muy importantes, unos impactos muy importantes, sobre todo si no se hace con unas medidas de precaución o de corrección ambiental adecuadas a esa explotación. En algunas presas hidroeléctricas, como la de Acapela en el río Eume Gallego, el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua es total. No solo no se respeta un cierto caudal ecológico, sino que aguas abajo el río lleva 50 años completamente seco. Pero este río ha estado seco durante 50 años. Desde que se hizo la presa nunca se soltó los caudales ecológicos obligatorios en ningún momento. Según las medicinas que hemos hecho nosotros, 14 litros por segundo cuando tenía que ser 3.500 litros por segundo. ¡Arriba! 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 En esta pelea, en la defensa de los ríos, de la continuidad de los ríos llevamos muchos años, y hoy por fin parece que en España se empieza a avanzar en esto. Y esto es una buena muestra de ello, la demolición que hemos visto hoy. Todavía hay quien dice que es inútil que el agua de un río llegue al mar, demostrando la ignorancia de los valores que un río tiene y un total desconocimiento de cuál es su ciclo vital. La cascada del río Xayas es otro ejemplo de criterio erróneo de los responsables públicos, que permitieron su circulación solo en momentos puntuales. La denuncia de Aens Ríos con Vida, admitida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en 2007, y la acción de la justicia han permitido que desde finales de 2013 la cascada del Xayas en Ézaro fluya por fin de forma ininterrumpida. A Ríos con Vida lo que quiere son ríos libres y ríos llenos de peces y naturales. Y esto, lamento mucho, pero esto no es natural. La Directiva Marco del Agua no se está cumpliendo. El buen estado de los ríos y la aplicación de unos criterios que establezcan una nueva cultura del agua llevan un retraso considerable. En Aens Ríos con Vida hemos llevado adelante distintas denuncias por agresiones a nuestros ríos, tales como contaminación, desecación, dragados, encauzamientos, etc. Los vertidos incontrolados provocan uno de los mayores perjuicios al ecosistema fluvial. La sentencia contra la industria SNIACE por sus vertidos en el río Vesalla en Torrela Vega, a raíz de la denuncia de Aens Ríos con Vida, ha marcado un hito en el derecho ambiental en España. En Aens Ríos con Vida creemos que la mejor manera de entender qué es un río es acercando las personas a él, haciéndoles sentir que su trabajo puede ayudar a mejorar las cosas. La mayor parte de la actividad de Aens Ríos con Vida la realizan voluntarios, bien afiliados a la organización o bien simplemente personas que quieren ayudar y colaboran con nosotros en proyectos y actuaciones de restauración o mejora de los ríos. En estas actividades los voluntarios pueden conocer y experimentar la riqueza, valores y problemas de los ríos de la forma más directa y concienciarse e implicarse personalmente en su cuidado y recuperación. Uno de los trabajos que mejor resultado están teniendo es la recuperación y acondicionamiento de frezaderos, especialmente los llevados a cabo en el río Tajo, en Guadalajara, y en el río Guadalope, en Teruel, donde se ha observado un notable incremento de nidos de freza y una mejora de poblaciones de trucha. Periódicamente organizamos cursos de pesca a mosca y conservación de la trucha común. En estos cursos los participantes aprenden de ecología fluvial y de las mejores prácticas para conservar el recurso pisticolar. Otro de los peligros que está poniendo en riesgo las poblaciones de nuestros ríos es el incremento de especies exóticas. El mantenimiento de la pureza genética de nuestras poblaciones de trucha común, además de imprescindible para el mantenimiento de nuestra biodiversidad futura, es muy relevante porque es la garantía de conservación de la especie. Por ello, las repoblaciones que se hacen de una forma absolutamente inadecuada con especies alóctonas no van a hacer otra cosa que estropear este patrimonio genético que ha tardado tantos miles, millones de años en construirse. Estas son algunas de las cosas que hacemos en AEMS Ríos con Vida. Si quieres ayudar a los ríos, conócenos y colabora con nosotros. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir trabajando en la recuperación y el cuidado de los ríos. En la web www.riosconvida.es encontrarás toda la información necesaria. ¡Nos vemos en el río! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!